Hola a todos, espero que estéis muy bien. Hoy vamos a hablar de la Mini Glam, la nueva paleta de Natasha Denona que ha salido hace unas semanas en todo el mundo y más o menos una semana que ha salido en España. El primer día de su salida en internet, a las pocas horas ya estaba sin disponibilidad en la página. Yo no la pude comprar en internet ya que a las dos horas ya no se podía comprar, ya no había disponibilidad en la página de Sephora. Estaba bastante cabrada porque me apetecía mucho comprar esta paleta, me gustan mucho los tonos que tiene. En fin, si os estoy haciendo esa review, esa reseña de esta paleta, es bien que pude comprarla. Buscándola en todo Barcelona, a muchas tiendas les había llegado un cartón con varias de esas paletas y menos mal que mi pareja encontró esta paleta en Gran Vía 2. Primero lo mandé en Arenas, en Arenas todavía no la habían llegado. Entonces, el mismo día me puse llamando a todas las tiendas de Sephora y menos mal que en Gran Vía 2 sí que estaba. Es una paleta para el día a día ya que no tiene ningún color extravagante, pero para mi gusto es una paleta extravagante por sí sola. No le hace falta ningún color llamativo para ser extravagante porque es una paleta súper, súper, súper bonita. Llevo tres días que tengo la paleta en casa y que me costó muchísimo aguantar antes de probarla porque hoy es la primera vez que la pruebo con vosotros. La paleta se presenta en el mismo cartón que siempre, uno cartón pequeño, es del mismo tamaño que todas sus paletas mini. Vienen cinco sombras, dos mates, tres metálicos y cada una pesan 0.80 gramos. Su precio es de 25.55, así se presenta la paleta en el mismo packaging de siempre. Aquí tenemos los tres metálicos y las dos mates justo aquí. El packaging es beige como irisado, es muy bonito. Siempre sus minis paletas tienen algo diferente todas. Me encanta esta paleta, es muy bonita. Como os he dicho al principio, para mí es una paleta para el día a día, pero con el maquillaje que tengo podéis ver también que podemos hacer maquillajes de noche. La paleta es exactamente como siempre, se presenta exactamente igual aquí con los detalles de la paleta, el nombre de las sombras y el número. Ahora os inserto los swatch de esta paleta. Como habéis visto los swatch son muy cremosos, eso que he parado el swatch y no aún podía seguir porque las texturas de las sombras de Natasha Denona son muy cremosas. Son sombras que son muy fácil de trabajar, me encanta, es muy fácil de hacer un difuminado. Y también podemos tener una sola sombra e ir degradándola ya poniendo más o menos. Podemos tener diferente intensidad, es lo que me gusta de las sombras de Natasha Denona. Y sin perder más tiempo vamos a pasar a la aplicación del maquillaje que tengo puesto hoy. Y nos vemos al final del video para hacer una conclusión sobre la paleta y qué me parece cada sombra. Como siempre ya tengo el rostro maquillado, todos los productos están en la caja de información. Os voy a acercar un poco más y así podremos empezar con el maquillaje de los ojos y la mini glam. Empezaré con el color de aquí y trabajaré mi cuenco. Pongo esta misma sombra en la parte inferior del ojo. Ahora cojo este color de aquí, que es el color más oscuro de la paleta y lo trabajo en la parte interna y externa del ojo. Difumino. No sé si lo podéis ver, aquí tengo un poco de caída de la sombra. Es una cosa que a mí personalmente no me importa. Prefiero tener mucha pigmentación y tener un poco de caída de pérdida de sombra a tener una sombra que no tiene pigmento. Lo voy a limpiar con un pincel y no habrá pasado nada. Voy a oscurecer un poco más la parte externa del ojo ya que difuminando he perdido un poco de intensidad, lo que es totalmente normal. Cojo la misma sombra oscura que acabo de aplicar arriba, cojo un pincel plano y preciso y trabajo mi línea de pestaña inferior. Ahora cojo el color de aquí y aplico esta sombra de transición entre esa sombra oscura y la parte de aquí que no tengo nada. Al final he aplicado esta sombra en toda la sombra oscura porque he visto que quedaba súper bien. Y ahora utilizaré el color más claro de la paleta y lo aplicaré en el centro de mi párpado. Esta misma sombra la aplico en la parte inferior del ojo, a ras de las pestañas, pero solo en la parte central del ojo. Voy a ir a limpiar las pérdidas que tenía un poco en el rostro, aplicar máscara de pestaña y también un labial y ahora vuelvo con vosotros para hacer una conclusión sobre la mini glam. Como habéis visto en el tutorial, las sombras se trabajan súper bien. Es verdad que al principio no tenía pensado hacer un maquillaje tan oscuro para el día de hoy. Quería hacer más algo que se llevara para el día a día o algo más discreto, pero siempre me emociono. Además, como os he dicho, es la primera vez que pruebo la paleta de Natasha Lenona. Os he esperado a grabar el video para poder hacer la primera impresión con vosotros. Las sombras se trabajan súper bien. He utilizado todas menos la de aquí. Esa es la única sombra que no he utilizado, pero seguro que os haré otro maquillaje con esta paleta porque es súper bonita y seguro que os apetece ver más maquillaje con esta paleta. Os recomiendo a 1000% esta paleta mini, ya que sé y entiendo que muchas personas no puedan comprar las paletas a 70 euros o las de 110 euros. Entonces, si queréis probar las sombras de Natasha Denona porque todo el mundo habla de sus paletas, os recomiendo invertir y comprar esas mini paletas porque vienen un gramado de 0.80 gramos, lo que está súper bien. Tenemos 5 sombras diferentes para ver las texturas, cómo son, cómo se trabajan y además me parece un precio muy razonable. También hay un entremedio entre las de 70 y las mini que son de 45 a 50 euros. También se presentan con 5 sombras, pero el gramado es de 2,5 gramos. Hay menos sombra porque hay 5, no son igual que las de 70 o las de 110, pero es también una manera y una forma de poder probar la marca de Natasha Denona. Yo ya tengo estas tres y me falta la mini nude, que es la siguiente que voy a comprar porque es la que me falta en mi colección de Natasha Denona. Y creo que a diferencia de estas dos, que son un poco más difíciles de llevar, ya que esta es en tonos verdes y esta en tonos marrones, aquí tenemos un dorado y aquí un azul duochrome, creo que esta paleta mini glam es bastante diferente ya que se puede llevar cada día, puede ser vuestra paleta must have que hay que tener, es la típica paleta que nos llevamos de fin de semana, de vacaciones, que podemos hacer un montón de maquillajes, algunos muy sencillos, otros muy trabajados, algo muy claro, algo muy oscuro, podéis hacer un montón de cosas. Como lo habéis visto, hoy he hecho un maquillaje muy muy oscuro, algo que se puede llevar de noche, sé que me he pasado un poco y va a ser algo más discreto, algo más suave, pero es que me he emocionado, como es la primera vez que probaba hoy la paleta, cada sombra que tocaba la quería probar y es verdad que solo me faltaba por tocar esta de aquí. Sé que hoy no os esperabais ningún video, pero cuando he visto la salida de la paleta de Natasha Denona, que las paletas en la página de internet ha volado, digo, es mejor hacer la reseña review hoy, y así os enseño la paleta y si os gusta poder ir en tienda directamente a comprar la paleta, porque es una paleta que no va a durar, que cuando ya no hay, ya no lo harán, ya no habrá a la venta, entonces prefiero hoy hacer un video más, enseñaros la paleta, que creo que vale mucho la pena comprar esta paleta, a diferencia de las otras dos que son un poco más difíciles de llevar para gente que no se maquilla mucho. Decidme en los comentarios si os ha gustado este maquillaje, si queréis ver otro, y si tenéis intención de comprar esta paleta, desplazaros en algún Sephora para ir directamente en tienda, o llamar antes de ir para no tener que ir para nada. En fin, yo con esas últimas palabras me despido de vosotros, cuidaros mucho y nos vemos el viernes para un nuevo video. Chao.